Y esto es Puro movimiento, dice Puro movimiento Hasta que viva, le gusta que lo pude, se la mueva Hay que la mueva en la noche entera Hay que la mueva en la noche entera Hasta que viva, le gusta que lo pude, se la mueva Hasta que viva, le gusta que lo pude, se la mueva Hay que la mueva en la noche entera Hay que la mueva en la noche entera Puro movimiento, dice Puro movimiento Puro movimiento Hasta que viva, le gusta que la comete la partera La pongan a gozada, pa' dentro y pa' afuera Hasta que viva, le gusta que la comete la partera La pongan a gozada, de esta manera Pa' dentro y pa' afuera, pa' dentro y pa' afuera A ella si le gusta, de esta manera Pa' dentro y pa' afuera, pa' dentro y pa' afuera A ella si le gusta, que lo pude, se la mueva Pa' dentro y pa' afuera, pa' dentro y pa' afuera A ella si le gusta, de esta manera Pa' dentro y pa' afuera, pa' dentro y pa' afuera A ella si le gusta, que lo pude, se la mueva Y esto es Puro movimiento, dice Puro movimiento A ella si le gusta, que lo pude, se la mueva A ella si le gusta, que lo pude, se la mueva Que lo pude, se la mueva Y esto es Puro movimiento, de esta manera A ella si le gusta, que la comete la partera La pongan a gozada, pa' dentro y pa' afuera A ella si le gusta, que la comete la partera La pongan a gozada, de esta manera Pa' dentro y pa' afuera, pa' dentro y pa' afuera A ella si le gusta, de esta manera Pa' dentro y pa' afuera, pa' dentro y pa' afuera A ella si le gusta, que lo pude, se la mueva Pa' dentro y pa' afuera, pa' dentro y pa' afuera A ella si le gusta, de esta manera Pa' dentro y pa' afuera, pa' dentro y pa' afuera A ella si le gusta, que lo pude, se la mueva ¡Suscríbete!